No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es domingo 13 de agosto. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Mateo capítulo 14 del 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegaba la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, ¡Es un fantasma! Y daban gritos de terror. Pero Jesús le dijo enseguida, ¡Tranquilícense! Y no temas, ¡Soy yo! Entonces, le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ¡Ven! Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, ¡Sálvame, Señor! E inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se expostaron ante Jesús diciendo, ¡Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios! Palabra del Señor. Meditemos y oremos. ¡Mándame ir hacia ti andando sobre el agua! Fue el grito de Pedro. Después de multiplicar Jesús los panes y darle comer a la gente, al llegar la noche, se retira solo al monte a orar. Los discípulos, mientras tanto, adentrándose en el lago, están pasando momentos de apuro, por el viento recio y contrario que zarandea su barca. Y eso que eran pescadores de profesión. Momentos que se convierten en pánico. Y gritos, cuando en la oscuridad, antes del amanecer, ven venir hacia ellos a Jesús caminando sobre las aguas, tomándolo por un fantasma, hasta que oyen su voz tranquilizadora. San Mateo, es el único que añade el episodio de Pedro, que pide a Jesús que lo deje caminar, también a él sobre el lago. Pero luego pierde la confianza. Tiene miedo. Miedo a hundirse y es salvado por las manos del mismo Jesús. Las tempestades de la iglesia y de cada cristiano. Es fácil ver en el episodio de este relato evangélico una imagen de las numerosas tempestades que han tenido que sufrir las comunidades discípulas de Jesús a lo largo de los siglos y en el presente. Hasta el punto de que nuestra barca personal también a veces amenaza con irse a pique por las circunstancias contrarias internas o externas. A la iglesia se le ha comparado desde siempre con una embarcación, la barca de Pedro. Todos sabemos que ha tenido tempestades fuertes a lo largo de los siglos y sigue teniéndola también ahora. A veces combatida desde fuera con viento fuerte y olas encrespadas y otras desde dentro con mar de fondo. También tenemos la experiencia de que a veces nos vienen a los labios oraciones como la de Pedro Señor, sálvanos. Señor, que perecemos. Hermanos y hermanas, en los momentos de oscuridad interior, ¿cómo sueles reaccionar? ¿Cómo integrarnos en nuestra vida la ausencia y la presencia del Señor? En un llamado de amor y conversión del corazón doloroso e inmaculado de María, un 7 de agosto de 2021 se nos dice, Dios Padre tierno y misericordioso desea establecer en el mundo entero la devoción a mi doloroso e inmaculado corazón. Y que los hijos consagrados a mí, sacerdote, religioso, religiosa, y todos mis hijos bautizados y devotos míos, también propaguen y vivan esta devoción. Por medio del apostolado viviendo los llamados de amor y de conversión, orando las devociones que a través del instrumento hemos revelado, viven las intenciones de nuestros sagrados corazones. Cada primer sábado de mes, bajo este jardín de nuestros sagrados corazones, para transmitir mi llamado de madre y para dar por las intenciones. Que la humanidad entera se abra al amor del corazón de Jesús. Esa es la más perfecta reparación. Con mi doloroso e inmaculado corazón, yo la señora del Apocalipsis les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que sigan pasando un feliz domingo. Amén.